Si mi comadre le dio agua de calzón en un agua de Kool-Aid de 7 Mira, aquí hay un montón de trajineras, miren cuántas hay Hay demasiadas Y pues Don Julián creo que recaudó como 2.000 muñecas ¡Ve, trago 100 kilos! ¿Qué pedo? No, espérate, no puedo ni hablar Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos con un nuevo video aquí en el canal En el canal, en el canal de Chiquitín, un nuevo video en el canal Y un video que ya hacía falta Gracias a Dios, Wicho, gracias a Dios por permitirnos Dar otra vuelta al estado de Chiapas y a México también, Wicho La verdad, estoy muy bien feliz porque vamos a viajar con toda la banda Así es, una aventura nueva Ya saben que los viajando con el crew No se sabe qué va a pasar Así que tienen que verlo de principio a fin Ay, de todos, se los aseguro, va a ser un viaje muy chingón Así que ahorita ya nos dirigimos al aeropuerto, ¿no y allí? Directamente a viajar a la bella ciudad de México La banda, mira, la banda nos llega con ruedas abiertas Nos quieren mucho, la de allá de México Muy buena onda Ojalá nos encontremos gente allá Así que va a estar muy chingón Otra cosa más, nos acompañan varios integrantes del club Eso sí, eso sí Que nunca fallan esos viajes Vamos, vamos, con más gente aparte, Wicho Así es, así es Así que no hay allí sin más, ¿quiere decir? Comenzamos Bueno, amigos, ya llegamos al aeropuerto Nos acompaña el TJ esa vez Primera vez A ver, finjalo, Wicho Algunas palabras de mamá chela Por si el avión se cae Ay, no, como nada, nada Se van a recordar como Jenny Rivera A ver si no nos desplomamos como la Jenny Rivera Vamos a hacer una nueva aventura Recuerda, vamos a hacer una nueva aventura Con mucha pasión Mucha pasión con el que estás grabando Sí, ya sabemos Con el que estás grabando Ustedes de pendejo, carrito Me vas a cumplir En este viaje juraste Te juraste a por eterno Mira quién se atrae de ti Mira quién se atrae de ti La gran cara ¿Qué tal podemos hacer trío? Trío, trío, trío Se fue a un trío Claro, va, jalo Así que, amigos, ya nos vamos A las días de México Así que a ver qué tal, tía Vamos a ir a coronar con la tía Todos, vamos Ah, no, perdón Sí No, una más Se te ha ido tu esposa Ah, no, ya sabes Vamos, amigos A Ciudad de México Bueno, amigos Son nada más y menos Que la 1.42 de la mañana A esta hora Llegamos a la Ciudad de México Ya saben que el vuelo Se retrasó un poco Y es hora de descansar Porque mañana nos espera Un gran tour Todo el día, tía La verdad Estamos muy agotados Como siempre Estos maya Horas Eso sí No importa que venga yo Muy cansada Muy desmadrada Pero eso sí, cabezo Me tienes que cumplir Ah, no, en día Pero, pero No quieres descansar, güey Ah, no No importa El día eso va a ser Como tú ir por regas Relajamiento Relajamiento Vale, vale Vale, vale 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 Espérate Espérate Tú me dijiste que tú me querías ¿Sabes cómo te cuesta así? No, pero me daban Pues no lo he comento Es raro Que ya que me dieron Económicamente Y yo solo quedo con ellos También te cuesta así No, bambá No Toda la chela Y ya 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 Y ya Ya El detalle es, ¿sabes cuál va a ser? No, no me van a dejar dormir y deja tú la tirolea de la tía que va a dar, va a oler, pero... Uy, comió carne. ¿Dónde te quedas tú? Pues me va a tocar dormir a la cámara y vas a decir, ah, pues aquí entro chido, güey. Está chido, está chido. Porque allá va a haber acción. Es que la tía viene caliente, güey. Está chido, está chido, güey. El único detalle va a ser, no, tenemos pantalla. Sí, güey. Ya pongo la tele y me duermo enseguida. Nos vemos mañana temprano para empezar esta nueva aventura. Dale, venga. Unos momentos después de... Amigos, son como, a ver, aproximadamente 3 de la mañana. Ya estaba durmiendo, pero me volví a levantar lo que escuché. Voy a aquel lado, en el otro cuarto. Yo estoy durmiendo en las literas unas pequeñitas. Aquí, miren. Toco a dormir aquí. Vamos a ir a ver qué está haciendo la tía y el Carrizo. Porque no manches, tanta gana tenía la tía que no duermen. Así que acompáñenme. Ay, carrizo. Ya duermen. Ya duermen. Ya duermen. ¿Qué tanto hacen? La tía que anda arruinosa. Ya son 3 de la mañana y ustedes no duermen. No, es que van a dormir aquí la señora. Hay que dormir porque mañana nos toca una gran aventura. Un gran recorrido. Y la verdad es cansado de estar aquí en la Ciudad de México. Es muy gigante y caminamos bastante. Ya dejen dormir, chavales, por favor. Hasta mañana. Hasta mañana. Y bueno familia, ya nos encontramos en el día 2 con el crew. Este es el cuarto que nos tocó a nosotros con el dos metrillo, el CJ. ¿Cómo ves? Cuarto tierra de aquel lado. Cuarto tierno. Tierno, perdón. ¿Tierno? Tierno. Tierno, wey, porque allá hay puro cochino. Allá hay puro pedorrero. ¿Cómo crees que hayan pasado la noche aquellos? Yo opino que Carrizo coronó. Mínimo un chupirul se llevó hoy. Me preocupa Peluchín porque Peluchín no pudo haber dormido. Porque la tía grita machín. Peluchín. Peluchín está acostumbrado a estar con su niña. Sí. Tiene una bebé tierna. Tiene una gárgola a tu lado. Está cabrón, eh. Pero quién sabe, la verdad, cómo el Team Tierra pasó la noche. Yo dormí bien. Yo lo pasé espectacular. Si Tierra, batió los. Si Tierra, batió los. Pues es que los tres. Sí, los tres. Oye, hay que ir pensando bien porque viene la nominación. Viene la nominación. Así que ahora sí, esto es en serio, Juan Marcelo. Ahí le viene la nominación y vayan pensando hacer estrategia, wey. Yo voy por el carricito. ¿Tú estás comiendo tu vieja? Yo voy por la gárgola porque está muy arrecha, wey. Por traidora. Por traidora. Por chapulina. Bueno, familia, ya lo vieron. En un momento más ya nos vamos ya a escasos minutos a bloguear. Vamos a ver qué encontramos. Y para eso nos vamos a acompañar, ya saben, nuestros dos amigos guías que siempre están con nosotros. Vámonos, que ya quiero ver. ¿Sabes a quién quiero ver? Mi camarada Pepe. Exacto. Y a los... Amigos, amigos. Buen día. Hoy vamos a iniciar con todas las actividades. Uy, ¿escucharon? Miren. Ustedes observen con quién dormí nada más. Con una mujer, miren. Aquí la tengo desnudita. ¿Qué ha rido? Deja dormir, wey. No pasó nada entre ustedes, ¿no? No. No. Pensé que había acción, wey. Yo llevamos un caldo de gallina ya, wey. Caldo de gallina, wey. ¿Qué estás crudo? Sí. ¿Lo tomaste? Pero amanecí crudo, wey. Buenos días. Nos ganó usted, nos ganó. Claro, aquí hay que madrugada, pues, venimos a chambear, wey. Tía, el carajo se fue para allá, ¿por qué? Ay, mucha, que no sé qué cosa que iba a aguantar y todo. No aguantó nada, se me fue. Miren, la queda bien guapísima. Miren allá, bien con la dieta, miren allá. Miren allá. Bien apercurrada. Miren las patitas allá, todo limpio. Limpio, todo limpio. Pues, amigos, como vieron la teveda, está bien fresca. Nosotros andamos todos hinchados. Vamos a darle con toda la actitud para que ustedes lo pasen chido en casita. Y no se despeguen el video que esto apenas inicia. La travesía en la Ciudad de México. Así que, comenzamos con esto. Ya tengo hambre, wey. Igual y no se apura ese pepe. Pregúntale a esa perra, ¿cuánto? Hola, mi amor. Disculpa, ¿cuánto cobras? Eh, ya estás viendo, Coyol. ¿Cuánto cobra, princesa? ¿Cuánto cobra? ¿Cuánto cobra? ¿De qué loco está esperando mi Uber? Sí, sí. Completo, cupo completo. Vamos, aquí. Aquí me estoy hospedando. Me estoy hospedando aquí. Estoy hospedando. Vamos. Ven. Ven, te doy dos mil. Te doy dos mil. Vamos. Te doy dos mil. ¿Tú quiso? ¿Cuánto le dices, pe? Dos mil barros te ofrecían mucho Perú. Dos mil. ¿Doscientos barros te doy? Dos mil. Se aprietan las gárgolas hoy en el... Hoy en día, ¿verdad? Las feas se ponen mamón. 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 Fea y todavía se ponen mamón. Se ponen mamón. Qué rosa ridícula. Amigos, amigos. Ya estamos en Coyoacán. Nos toca recargar las pilas porque tenemos un día muy pesado, un día muy atareado con toda la banda. Estamos desayunando. Bueno, estaba por llegar el desayuno. Fea, nos escucha un poquito de música allá atrás. No hemos ni empezado a desayunar. Nos escucharon hot cakes, papaya, café, jugo. No mames, nos tratan como reyes. Me respeto aquí a este lugar. Está muy, muy bueno. Muerta de hambre. Mira, está acabando el desayuno. Te digo. Tengo que recuperar fuerzas, carnalita. Te digo. A ver. Tía, ¿qué tanto ha comido ahorita? Demasiado, carnal. Bicho. Ah, tú estás nada más con tu hot cakes. ¿Hasta viene mi comida? Mi desayuno. Unos ricosos. Chilaquiles rojos. Chilaquiles rojos. ¿Verdad? A ver. Oh, don. ¿Quién te copió? Esta, pioja. No, díese. Miren, amigos. Aprovechito, tía. Aprovechito a dormir. Y en un momento nosotros vamos a comer. Amigos, llegó el desayuno. Miren, Cigota. Se llama. Ey, no seas el copión. Primero le copiaste el dos. Miren a nosotros, güey. ¿Qué tiene? ¿Qué ha probado? Miren, es pura carnita asadita. Huevito, frijoles. Y una riquísima quesadilla. Es como el carne. Venga, lo copió a mí o no? Jajaja. Supongo que sí. Bueno, amigos. Ya estamos súper llenos con el CJ y el carrito. Ey, la neta. Recomendado aquí la cocina. Los tres coyotes, amigos. Para que le caigan. No manches, venimos súper llenos. Pero, pero a mi camarada. A mi primazo del CJ. Se le está cayendo el pantalón. Mira, güey. Puro trapo estoy quedando, güey. Aquí, aquí. Hay que llegar eso. Ey. No, güey. Me viene por venir. Me viene sin cinturón. Odio estar sin cinturón, güey. Así que vamos a buscar uno. Vámonos, vámonos. Busca de cinturón del CJ. Pero mira, mira. Te ocupas. Ah, güey. Están muy perro, güey. Ya le encontré para el carrecito. A ver. A ver, a ver. No, mami. Ey, ya saben que están bien cómodas, güey. Ay, puta chulada, güey. Y a un precio. Bien chingón. Ni se te apretan las patas con esto. Te transpira bien chido, güey. Mena, nena. ¿Qué tal el toque, güey? Ah, no mames. Si no, te viste más rápido, güey. Sí, güey. A ver. Mira, mira. Mira, güey. Mira, güey. Mira, güey. Mira, güey. Mira, güey. Está bien, venga. Está bien, venga. A ver. Bueno, amigos, ya desayunamos con el crew. Ahora nos dirigimos a otro punto. Pero chequense nada más que están armando su outfit. Carrizo ya armó su outfit, mire. No, mija. Ya nos vamos, mira. Vamos, güey. Ahí está, amigo. Ahí, mire, ahí. Ahí, tía. Ahí, tía. Bueno, amigos, ya nos vamos a otro punto a grabar. Porque la tía me dijo que necesite ir a ese lugar específicamente. Tengo un plan muy bueno para Juan Carlos. Anda muy cortante conmigo. Desde que le volvió a hablar esa chapa. Desgraciada. Para eso vamos a ese mercado a comprar una cosilla. Ya sabes que por las buenas soy las buenas y por las malas soy las malas. Ya, ya, ya. Yo ya sé qué es, amigos. Vamos a ir ya. Vamos al mercado a cotorrar. Me salieron los pies. Y bueno, amigos, nos encontramos nada más y menos que en el mercado de Sonora. Para la banda que es de México sabe qué se compra acá. Y para eso nos acompaña nuestro amigo Miguel Luis nuevamente. Y Pepe Panto. Pepe Problemas. Pepe Problemas. Ah, sí, ah, güey. Él es Chester. Ya saben que son nuestros guías acá. Nos acompañan siempre. Siempre, siempre. Las gracias. Fíjense que siempre están con nosotros aquí en el canal. Así que vamos a dar un pequeño tour de algunas cositas que vienen aquí en el mercado de Sonora. Se van a quedar con la boca abierta de todo lo que venden acá en Regado. La gente, no tengo tanta idea. Pero más o menos tú me mencionaste que hay ahí. Y dije, no manches. Sí. Quiero verlo. Quiero vivir ese momento. Y pues vamos a ir con los expertos, bicho. Así que vámonos. Vámonos. Y bueno amigos, ya nos encontramos aquí en el mercado de Sonora. Donde venden todo. Hasta para hacer amarres para quien sufre ahí de amor. Así que vamos a ver qué encontramos. Porque la TVA quiere hacer. Pues hay un detallito ahí con el dos metros que dice que está muy cortante, muy fría con ella. Y bueno amigos, ya nos encontramos aquí en un local de mercado de Sonora en el cual Nuegadín, Carrizo, Miguel Luis se tuvieron que distraer al donde porque la tía tiene un plan. La verdad está muy renuente. Ya no quiere nada conmigo. Desde que le volvió a hablar esa chaparra ya no me quiere voltear ni a ver. Conmigo tiene que estar hasta toda la eternidad. ¿Y qué vas a comprar? No, no se jodan. Me recomendaron este local de las amiguitas. Que venden la mejor calidad de veladoras y los mejores amarros para los hechizos. Ok, entonces. Ahorita la amiguita me va a indicar cuál es la mejor veladora para que yo tenga la hume a mis pies. Si o no bebé. Buenas tardes hermosa. Voy a hacer que ese perro me siga llorando. Tranquila, Debbie. Ay, la verdad que valga la pena las transferencias que le hago. Oh my God. Mira. ¿Esa qué dice? Arrastrado y humillado. Acá dice arrastrado y humillado. Porque muerto de hambre y ya está. Dame otra que sean potentes. Amarre de pies y manos. Ay, con dos nada más. Amarrado y claveteado. Y una para alejar a la tipa. Ay, Jesús María. Esta amigos, chequense nada más. No, pero para que peleen. Para que se sigan peleando, mira. A ver, esta dice pelea sin fin. Las tres bebés. Y llévate tía dos velas blancas normales. Blancas. Por favor te recomiendo un muñeco. ¿Un muñeco? Un muñeco. Ay, claro que sí. Lo voy a amarrar con aquel calzón sucio que traigo de tres días ahí en la mochila. Ah. A que se prenda bien sabroso. Ah, la verdad. Una. Si mi comadre le dio agua de calzón en un agua de Kool-Aid de siete días. Ahí está, mira. Ah, son velas. Sí, son velas. Mira. Con su pilingui. Ahí están. Así, así, así. Para hombre. Ahí están. Dos velas y el muñeco. ¿Cuántas velas? ¿Una o dos? Dos. 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 Mucho ya se encargó de comprar lo demás. Nosotros vamos a distraerlo para que no se den cuenta. Dale, dale, dale. ¿Vas a comprar algo acá para mamá Dalia? ¿No? Que le voy a llevar a mamá Dalia ni Dios lo quiera carnal. No, aquí está ahí. Hay de todo, güey. Hay de todo. Pero no, no. Yo solo observo y callo. Pues respeto todo. Pues ya vieron, banda. Aquí andamos en el Mercado de Sonora explorando un poco. El dos meter yo sé que no le va a llevar nada a mamá Dalia. Pero, pero, vamos a ver. Vamos a ver qué va a comprar el mini chamán. Bueno, ahorita ya voy bien parqueada con todo lo que compré aquí. Que se agarre Juan Carlos porque este hombre volverá a ser mío. Y estamos en el local 16 del Mercado de Sonora. Se llama San León y encontramos todo lo que nosotros buscamos. Para endulzar, para el dinero, para lo que que estén todas. Comadres, ahora que vengan de Chiapas, por favor, vengan acá. Mi amiga Valeria les dará una buena atención. Eso. Esos órdenes cuando gusten. Plaza del Canal. Ahí está, Plaza del Canal. Aquí tienen. Van a venir las comanches. Venimos de parte de la comadre Tebea. Ya saben. Otra brujísima. Vámonos, tía. Vámonos ya. No vais a mostrar eso para nada, eh. Para nada. ¿Cómo crees que si aquí está el amor de mi vida? Atrevido. Y bueno, mi gente. Ya compramos las cosas de la tía Tebea para que haga su trabajillo por ahí. Así que ahorita vamos a buscar al Dosme, al Chaparro que se perdieron. No sé dónde anden. Ahorita le vamos a escribir. En un momento más no sé dónde va a hacer eso la Tebea. No tengo ni idea, sinceramente. Pero la tenemos que apoyar. Lo ama mucho su hombre. Dice por momentos que no y de repente que sí. Pero bueno, la cuestión es que ellos se entienden al final. Bueno amigos, ya casi compramos todo. Pero me di a la tarea de comprarle algo que le faltaba a la tía. Chíngase. Para el Dosme y la tía Tebea. Esto falta, tía. Faltó esto. ¿Por qué así? ¿Qué son tú y él? HCHs. Ahí está. Pero es un decir. Y compramos unas plantas también para que hagas el trabajo bien hecho. Así que ya nos vamos familia. Ahorita vamos a seguir vloggeando. Esto se va a encargar el lugar y nos vamos a hacer eso. Y pues bueno, vamos a seguir documentando esto viajando con el crew. Mejores hierbas. De tu perro. Rumba, rumba para bailar. Rumba, rumba para bailar. Y bueno amigos, ahorita nos encontramos en un local que es específicamente para las personas que son santeras. Eh, ojo. Hay muchas cosas como en los locales que vieron donde fuimos con Tebea. Hay cosas que... Pues hay gente que hace trabajos así, tal cual como llevan las veladoras. Para amarre de amor, para dinero. Pero también hay cosas ya un poco más serias, por decirlo así. Todo lo que ven aquí atrás son soperas para santeros. En los cuales gente que corona Oshá compra sus soperas y ahí pues prácticamente se guardan a los santos. Es la información que tengo. No sé si estoy bien igual y hágamelo saber. Esta tienda es específicamente para santeros amigos. Como ven aquí hay collares. Son soperas con demasiado lujo, chicas. Nada más las texturas que manejan acá. De este lado hay más. O sea, fíjense nada más cuánto hay. O sea, son cosas muy bonitas. Son cosas religiosas que sinceramente son de mucho respeto. Miren acá estas. Les voy a mostrar estas de acá. O sea, son soperas muy, muy, muy bonitas. Muy de lujo sinceramente. Hay personas que les encanta tener a sus santos así. Adornados muy bonitos. Sinceramente que aquí encuentras de todo. De todos los lujos. Así que familia, aquí pueden encontrar todos los accesorios. Soperas, collares. Muy bonitos para la gente que practica la santería. Hermano, ¿dónde se encuentra tu local? Estamos ubicados en calle Canal número 57. El local se llama La Casa del Tibor. Estamos para servirles y atenderles. De verdad, muchísimas gracias por abrirnos las fuerzas de tu negocio. Gracias. Así que ya saben, está muy bonito. Aquí tienen de todo. Y pueden encontrar, ¿verdad? Variedad. Razos, soferas, herramientas, trajes de santo. Pues de todo un poquito. Gracias, hermano. Y ojalá que mucha gente que practica esta bonita religión vengan contigo. Muchas gracias. Ya vieron, amigo, lo que les documenté ahí. Está muy bonito. Aquí mi guía, Pepe Panto. Además, me hizo una pequeña observación. Ocha. Ocha. Para todos los que coronan santo, esa es la religión afrocubana. Criolla. Criolla. Es un local donde venden cosas bastante lujosas. Así es. Ya lo vieron, hay de todo. Así que, familia, vámonos a otro punto porque tenemos muchas cosas que hacer. Así que, si nos quiere agarrar la lluvia, tenemos que movernos. Vamos a ver, tía. Ay, ay, ay. Sante, déjame ser de imparacoso. No quiero nada. Ya contigo, vete, vete, vete. Tengo muchas cosas que pensar, por favor. Suéltame, espérate. Déjame. Déjame. Que me voy a estar acá. Tengo mucho. ¿Qué me vas a bloquear? Te voy a bloquear, te voy a bloquear. Te voy a enamorar, ya. No, vente. Ya, déjame pasar. Juan Carlos. Juan Carlos. Juan Carlos, ven para acá. Ven para acá. ¿Qué quieres? Ah, bueno. Ven para acá. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres acá, Milano? No, no, no. Espérate. ¿Qué? Ya, tengo hambre. ¿Qué es eso? No, tú no te preocupes. ¿Qué es eso? No es nada de comer. Es algo que va a servir. Entonces, vete a la chingada. No mames. Sí, me estoy comiendo de hambre. Ay, no comiste galana ya pues. No, ya tengo hambre. Pues ahorita nos vamos a ir a echar unas comidillas. Me las va a pagar. Me anda despreciando como vir perra. Pero no te preocupes. En la noche me las va a pagar. Aquí va la mera efectividad de la efectividad. Y bueno mi gente, ya estamos al fin en el hotel. Después de un arduo día. Sinceramente nos la pasamos muy chido. Grabamos para el canal del CJ también. Así que vayan al canal del CJ a ver su video. Y bueno, ahorita vamos a descansar un rato. Y vamos a ir a visitar al cuarto. Al cuarto del chaparro. Porque la tía está este... Aún sigue algo molesta, ¿saben? Miren, miren. Juan Carlos, ¿cómo acabó? Así acabó Juan Carlos el día de hoy. Y eso que no tomó ni una chela, miren. Quedó cansadísimo. Cansadísimo. Juan Carlos. Una chelita, una chelita. No, sin chela, sano. Así que mi gente, ahorita vamos a darnos un bañito. Vamos a tratar de descansar. Y bueno, mañana nos espera un día muy, muy largo. Mañana nos espera nueva aventura. Así que no se despeguen del video que faltan más cosillas. Así que espero que tengan una noche muy bonita. Les mando un fuerte abrazo. Y gracias por apoyar al canal. Así que mañana nos vemos con nueva aventura. Unos momentos después. Bueno amigos, ya nos dimos un bañito. Es hora de descansar. Hace rato que me estaba bañando. Me estaba marque y marque la TVA. Anda desesperada esa gárgola. Estaba marque y marque hace rato que me estaba bañando. Así que le voy a devolver la llamada a la tía. Vamos a ver. Megadín, chaquetín. Porque estaba marcando desde... No sé qué quiere la tía. Ahora pues, ¿me vas a ayudar o no me vas a ayudar? Pues con lo que te dije. ¿De qué tía? Es tarde. Ya pasó las 12. Ya las 11, 12 es la hora de lo bueno pues. Lo del hechizo con el Juan Carlos. Ah, ya. Ey tía. ¿Qué le diste a Juan Carlos? Que está bien jeta. Ah, fue el último que se atascó por atascado. Ya ves que ahí le eché unas pastilluras para que se durmiera bien rico. No manches, ¿neta? Sí, quedó. Es una de las que toma mamá chela cuando no puede agarrar el sueño. No manches. Y si no me crees, pues ve y acérqueme a Juan Carlos. Vas a ver. Ey tía. Hace rato le estaba yo hablando y nada tía. Ahí está, mira tía. Juan Carlos, despierta. Juan Carlos. Juan Carlos. Juan Carlos. Nada tía. Nada tía. Bueno, ahorita subo tía para ayudarte para eso que quieres que te ayude en ese hechizo. ¿Vale? Acúrate pues porque también tengo un asunto de vida o muerte. Ok. Ok. ¿La pacha está atrás de ti? No, ya anda. Ah, ya anda. Dos barrigones. Tía, ahorita llego. Bueno, mi gente, ya vieron. Juan Marcelo quedó noqueado con esa pastilluris que le dio a la tía TV. Así que voy a subir a ayudarle a la tía. Y vamos a ver qué es lo que tiene planeado. Bueno amigos, ya nos dirigimos al cuarto del chaparro. Vamos a ver qué era la urgencia de la tía. Me pidió algo que yo estuviera aquí con la tía. A ver, ya estamos en el cuarto del chaparro. Oh, chaparro. Y la tía que tanto me estaba llamando y todo. ¿Por qué se metió al baño? Ah, echó su cagadiuris. No, ya se fue a salir lavadiuris. Ah, sí, es que yo trató catalonear. Por lo tanto, la tía aquí hay que ir bien limpio. Aquella cosa que no puedo decir cuál es su nombre. Ya, la tía me habló, ahorita me vine. Yo ahora me iba a dormir. Eché mi bañito. Mira cómo andamos otro. No, no, no te quedo bañado. Mira, mira, todavía qué cosa, güey. Hola, pues. Ya, ya es tarde, güey. ¿Qué van las dolas? ¿Dónde se cae? Claro, ¿por qué? Si a mí a la buena no me quieren, a la mala no me van a querer. No, güey, ahorita el carlicito. Mira, por ahí el carlicito. Así que tía, así está bien. ¿Ya están tus cosas que compramos? Aquí está todo lo que compré. Vamos a mostrar lo que nosotros compramos en el mercado de Sonora. El primer amarre debes de hacerlo con las hojas siete montes. Montes, nada, ¿eh? ¿Por qué? Porque no tiene aguate. Ah, ok. Porque te dan una buena rameada. ¿Qué más compramos, tía? Una loción. Esta es la loción. Eh, amigos, como ven, dice miel del placer. Ya, Juanjo dice otra cosa, ¿eh? ¿Por qué de dos? Ah, porque biológicamente... Ah, Juan, te deja verlo. Ah, Juan Carlos Barbón y usted tía al lado. Sí. ¿Qué más tía? Mira, como sé que todavía sigue habiendo ese sonido. Mira, le compré. Pelea sin fin, para que lo deje. ¡A la madre! Porque eso es un capricho, es un capricho lo que tiene ella. A ver, esta es Pelea sin fin. Ahí está, amigos. Esa vela. ¿La otra tía? Mira, esta es la efectiva. Arrastrado y humillado, porque muerto de hambre y ya está. Ahí está. ¿Te lo vieron? Tía, con eso ya lo va a tener. Ahí está. Arrastrado y humillado. ¿Qué más tía compraste? Para el amarre, mira, tenemos dos artistas. Aguanta, aguanta. Es de eso. Yo vi tía cuando entramos con Jorge hace años a la cueva aquella. A la cueva aquella. A la cueva, sí. ¿Y por qué tienen algo enfrente eso? ¡Ah! Dos espadas con espada. Un espada. Miren, ahí está, amigos. Esto, espada con espada. No puede faltar el aguardiente. Mira, de León, el rey de la selva, el poderoso. Este es el efectivo. Un muchacho ahí. Luego, para que el amarre sea efectivo, mira. ¡A la madre! Y lo primero y lo más efectivo que no debe faltar, la foto, amigas. Una foto del Suso Dixo. ¿Quién sabe dónde lo consigan? Tú sabes, la tecnología. Ahora tenías que esperar que se dejara tomar foto del artista. Y ahorita ellos solitos se entregan en bandeja de plata. Lo primero que tenemos que hacer, hacer una limpia con las velas. Primero a mí. Tenemos que limpiarnos con las velas para que haga efecto. Y después de que no limpiamos las velas, tenemos que limpiarnos. Darle una buena ramiada con estos productos. Con el último hombre que estuve en la cama. ¡Ah, madre! Se fue el Carrizo. Con él dormimos anoche, fue el último. ¿Y por qué decían que no? No, pero estuve con él el último, pero no saben si hicimos o no. Ahí está, Carrizo. ¿Cómo es? Carrizo. Quítate de la playera. Es para que ya no me estés chingando la mano. Sí, sí, ya, ya, para que ya dejemos el pack. Para que no la sigas buscando, dice. Para que ni tú me molestes ni yo te molesto y así. Y ya vengas. Quítate de tu playera y empezamos con la ramiada, chicas. ¡A la madre! Tiene que ser agua ardiente. ¡La tía! ¡A la tía! ¡Ah! ¡Duelen! ¡Fuera odio! ¡Fuera amor, ya no! ¡Vete a tocar la guitarra! ¿Cómo lo vienes hoy a la tibia? Tía, ¿dónde aprendí todo esto de la chamanería? Dicen que las trans me gusta ser brujita. Ahorita ya, se supone que ya te limpiaste tú y limpiaste al hombre cuando el último metiste a la cama. Ahora sí, Juan Carlos, me las vas a pagar, pero toda la maldad, todo el desprecio que me has hecho, estúpido. No, ¿cómo viste esa cosa? Ey, güey, aguanta, tengo una duda. ¿Dónde chingos aprendió eso la tía tan loca, güey? La tía sabe, sabe. Tanto es por amor al dos, si el dos me la manda a la chingada. No, yo creo que no es por chingar. Ey, ya me siento raro, güey. Me siento como que libre, ya sin esa pesada. ¿Cómo ni si? Sí, güey. Es que andabas, mira. Sí, sí, la dama, güey. Chance y esos siete, bueno, ya tenías 13 años de maldición. Yo creo que te limpió todos esos 13 años, güey. Se dejó bien batido, güey, no limpió, güey. No, sí que me limpió. No, puede ser, puede ser. Me siento renovado, me siento renovado. Lo primero que tenemos que hacer, buscar un rinconcito. Ponerlo en el mero rincón y pensarlo. El pensamiento, mira. Arrastrante humillante que su pensamiento está acá. No taparle, sino que de pura boca se van a estar peleando. Mira, peleas en fin. Ahí está. Ah, esa es en la boca, va. En la boca. Y lo del otro va? Lo otro va en la cabeza. Sí, porque mira, para que venga solo pensando en mí. Mucha lógica. Bueno, ahora hay que comprar dos mayates. Mayates porque ya saben. Ustedes tienen que bañar con miel. Es esta fragancia. Pero no es la mierda. No, miel, miel. Escucha bien, estúpido. Bien bañadito, todo. Para que esa miel, ese amor se convierta. Ese odio se convierta en amor. Porque recuerda. Vi un tutorial. Se ponía. Que recuerda. A la mierda de mi ojo, güey. Qué maldita. No, no me lo esperas. Yo me lo tengo que untar, cabrón. Tienes que untar, tía. Y ahora, ¿dónde se pone eso? Cerca. Tiene que hay paraditos ahí. Cuidado con frente. Espada con espada. Ah, tienen que chocar espada con espada. Bien, amigos. Ahí está. Y ahora, por último, tía. Se pone. El muñeco hay que ponerlo de cabeza. Para más. Otro ve, otra así. ¿Qué hay? Mira, ahí en la chistarra. La chapada no quiere que se quede con ella. ¿Qué hay? Cayó esa madre, güey. Bueno, para otra vez. Se lo vamos a parar porque... Y bueno, ya me dio miedo hasta ahí. Amigos, ahí está amarrando la TV a sus dos muñecos. Bueno, las dos velas en forma con nepe. Este perro viene amarrado. Como chucho, dedo, chucho, malandro, que lleva la comida de la mesa. Ahí está. Tiene que tener espada con espada. Y el muñeco tiene que ir también aquí en el medio. Listo. Apágame la luz, que vamos a empezar. Bueno, ahí sale. Juan Carlos, más conocido como el Domet. Quiero que venga rendido a mis pies. Mírame si me quieras. Que ninguna trans, ninguna gay, ninguna chaparra, ninguna alta, ninguna flaca, ninguna gorda, se fije en ti. Tú eres mío para siempre. Mira, no quieren. ¿Viste? No quieren que seamos. Mira. Ahí está. Amigos, ahí está. Mira, no quieren, Juan Carlos. Este soy yo. Eso tiene que estar toda la noche. Y mañana van a ver que todo va a cambiar, ¿vieron? Y todo. Miren, la veladora. Mira, la del pensamiento está más ligera que la del pleito. El pleito va a ser poco a poco. Y nuestro amor se va enlazando. Buenos días. ¿Cómo van a decir ahora, princesa? Bien. ¿Ah? ¿Cómo estás? ¿A qué hora veniste? A las seis. ¿A las seis? Bueno, a las seis me acosté. Hace poco. ¿Qué hizo? La tebea chinga y chinga estaba aquí abrida la puerta, güey. ¿Qué onda? ¿Cómo te sientes con la limpia que tienes ahí en la tebea? Diarrhea me está dando, güey. Ah, pero porque está limpiando. Entonces, sí está limpiando, güey. Ay, la perra. Ah, está. Ya está sacando todo el cartichito. Toda la pendejada que comimos en el dios del Chejota, güey. Sí, es cierto, güey. ¿Qué onda tu mujer mugrosa? Ahora vamos con Chaparro, Chaparro. Chaparro, buenos días, Chaparro. ¿Cómo le hiciste? Milagro, que estás acostado, Chaparro, y tú siempre eres el primero que se levanta, güey. Ah, Chaparro. Chaparro, rico, ya quítatele, quítatele la sábana, quítatele la sábana, quítatele la sábana. Quítatele la sábana. ¡Qué suena! Ayer, todos los días estuvimos dando vueltas, me cansé. Dormí sabroso. Y lo que falta, Chaparro, hoy va a ser un día muy largo. Otro día pasado. Así que ahorita vamos a echar un desayunito, unas quesadillas acá al lado que están muy chidas. Y pues, venga, Chaparro, levántate ya. Bueno, vamos a darle, vámonos. Y bueno, amigos, vamos a empezar el día con un buen desayuno. Ahorita ya vieron que fui a ver al cuarto del nuevo, no se habían levantado. Y por ende, en este cuarto, el Chejota ya se está bañando y el Don Metrillo apenas se levantó. ¿Qué? ¿Ayer quedaste como piedra, güey? Güey, ya, estaba bien cansado, güey. Fue un día pesado, pero güey, soñé con la Tevi, güey. ¡No mames! Bien chido, güey. Como que andábamos en un picnic, güey, así, en un paisaje bien bonito, güey. Estábamos así abrazando, carnal. Bien chido, güey. ¡No mames, neta! Sí, güey, sí, güey. Estábamos ahí, güey. El paisaje y la chingada de bien verga, güey. Aquí estaba la Tevi, no, estábamos platicando y la chingada. Estábamos ahí, todo chido, güey. Bien verga, no sé qué. Qué raro, güey, qué raro que haya soñado eso. Qué raro que el Palillo haya soñado eso, amigos. Pero bueno, ahorita vamos a ir a desayunar. Vamos a esperar al Megadín, a la Tevi y al Apache para que vayamos a comer algo y empecemos el día con todo. Y bueno, amigos, ya nos vamos a desayunar. Estuvimos esperando al Chaparro y al Carrizo, pero nada más, no se apuran para nada. Carrizo ayer quedó débil, ¿verdad? Y triste. Y triste, porque lo acabó la tía y a veces no lo dejaron a la tía. Yo extraño a la pinche Tevi, güey. No sé por qué un tal. No sé por qué será eso. ¿Dónde está la Tevi? No, pues ya la fui a hablar a su cuarto. Ah, sí, está allá arriba. Con el carricito. Vamos, vayan a hablarle, márquenle. Déjalo que terminen, güey. Sí, después para que desayunemos juntos. Ya le fui a hablar desde temprano, no se apuran. El güeycho los vio en pie de adentro con el carricito. ¿Neta? Sí. No, no, fue a trabajar, güey. ¿Quién? Fue a la Tevea. ¿Neta? Sí. ¡F*** de zorra, maldita! ¡Tú sabes que aquí en los últimos días viene a eso! Y sé qué es eso, güey, yo la extraño. Güey, chido, vayan ustedes a desayunar mientras yo espero aquí a la Tevea, güey, para que vayamos a desayunar juntos. Pero, güey, llevámonos ya a la verga. No, no, aquí la voy a esperar. Yo ya quiero ir a la Tevi, güey. No, mames, dame ya, dígate, mamada. Neta, neta, no se apuran. Dígate, mamada. Voy a marcar a la... Hey, chido, ven, ven. Ahí está para tu mujer. Qué buenas. Me extrañé machín que venía contigo, que andábamos así en un picnic y que andábamos las cabras saliendo y que platicábamos. ¿Qué show? ¿Cómo andas, princesa? La cuajada. Me extrañé machín, güey. Hey, tía, ven, espérate. Ahora te va a meter, te va a hacer un poquito. Aquí lo voy a esperar. Hola. Hey, tía, ¿cómo vanecís? Hey. Bien, gracias. Bien, sufecta esa madre. Ahí sí digo que son buenos mis hechizos, son buenos ahí cuando quieras. Una menorra, ya sabes, yo te la conecto. Sí, con las piernas haciendo cosas, tía. Y que así funcionó, y me decía que era pura mamada con el frontel de tu sueño. No, sí, las lociones y todas las velas, todo el amarre. Y eso es el comienzo show y vas a ver que me vas a suplicar como perro. Ante mis pies humillado como velador. Ya, 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 vamos. Bueno, amigos, ya estamos aquí listos para desayunar unas ricas quesadillas. Chéquense nada más el menú, queso, chicharrón, de tinga. Pero ¿sabe cuál es mi favorita de todas estas? La de chapulines. ¿Tú, mi camarada? Jamás. No, tú, mi camarada. Yo estoy limpio, güey, ya, papi, ya. Pero, güey, fue de chapulines. Renovado, ¿no? Sí, pero ¿cómo amanecís? Así, relleno. Siente que tenía mal la espalda, güey. Ahora sí amanecís rectecito, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sabroso, güey. ¿Qué pediste? Yo pedí tinga de pollo y tinga de res, a ver qué tal sabe. ¿Chicharrón y tinga de pollo? Yo pedí de chicharrón y de chapulín. ¿Tú, mi amor, de qué pediste? Pedí de tinga de res y tinga de pollo. Sí, 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 yo lo escuché, yo lo escuché. Cuando uno duerme bien, se levanta con buena actitud, güey. Él durmió bien, güey. Pues bueno, amigos, ahorita que nos traigan las quesadillas, les voy a mostrar la delicia que se come aquí. Yo, la neta, cuando vengo a la Ciudad de México, aquí me he hecho unas buenas quesadillas. Pedí un agua de manzana con limón. Manzana con limón. ¿Está rico? Está fresca, güey. Está fresca, sí, agua natural, amigos. Prueba, lo que sé, eso. ¿Está verdad, tías? Está rica, la verdad. Amigos, llegó el momento del desayuno. Miren, miren, Aguchín. Esta es la quesadilla de carne de res con quesillo y queso. El de chapulín, cabrón. Amigos, miren, estas son las quesadillas de chapulín. Miren, miren, miren los chapulines. Bien gordos. El taco de gloria, güey. El taco de gloria. Pero bueno, amigos, como vieron ahí, en realidad ese hechizo no funcionó nunca, jamás. La neta es que la tía se hace sus chaquetas mentales y en realidad para traer un hombre así no se necesita ese tipo de cosas. Como ves que te hizo un brujo ayer con velas, compró velas, compró muñecos. Güey, güey, yo ni en cuenta, güey. Ahí estábamos juntos con razón. Con razón, no, que yo me llevo a la TV y que no sé qué y fue horas y horas estaban comprando eso, güey. Sí, güey. Hasta dónde llega una persona que está aferrada, güey. Está aferrada. Y me pidió ayer en la noche, como estabas bien dormido, me pidió ayer en la noche que le ayudáramos, güey. Entonces en el cuarto hice un embrujo ahí. No, mire. Le puso su foto, puso todo. Entonces dice que al otro día, o sea, hoy. Hoy ya. Eso tú vas a traer como loco. Entonces tiene una vergüiza, le puso el carricito, güey. Porque según le iba a limpiar también. No hubiera visto, güey, el cagadero que hizo. No, mabe, güey, es yo bien paletón, güey. Vas a fingir que estás enamorado de ella, güey. Si monté, güey, es como que si pegó. Sí, 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 pero al final, mira, en la tarde se lo sueltas todo, güey. Sí, 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 se la voy a dejar caer. ¿Qué piensas puede domar a este león, papi? A esta bestia. A esta bestia, no, carnal. Nadie, mira, nadie en esta vida ha podido domar a este gran... Bueno, mira, pinche TVA, porque yo sé que este video lo vas a ver. Todo es una farsa, gárgola. Todo es una farsa. O sea, ¿cómo vas a creer que ese pinche brujo, esa mamá que hicieron que va a pegar? A mí se ocupa, mira, una magia, una magia eterna, papi, para domar a este tigre. Así que mira, a la chingada, falso. Y bueno, amigos, ya vamos aquí con la banda. Alguien de nosotros se la va a tener que rifar porque tenemos que juntar para la papa en la tarde. Así que uno de nosotros se va a tener que rifar como artista callejero. Y vamos a ver si la gente es tan solidaria en aportar, aunque sea un peso, dos pesos, lo que sea, para ver el show que ya lo tenemos acá pensado. Entonces vamos a hacer un disparejo para ver quién le toca hacer ese show. Y a continuación, verán, así que no se vayan. Hay demasiada gente por acá, amigos. Bueno, familia, llegó la hora del reto. Estamos aquí en el Zócalo, pero estamos en Andador Madero. Vamos a ver con este experimento social. Miren, ya están practicando. A ver si se dan una idea de qué va a hacer. Miren, no se pueden mover, tipo maniquí chale. No, Carrizo, tú no. Tú estás salvado porque eres el camarógrafo. No, 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 no. No, 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 no. Ey, tampoco, ey, ya viste. No, a ver, a ver. Sí, salvó, dice el Carrizo. Nosotros como canal tenemos que rifárnosla. Puto que se mueva. Ahí está. A ver. Carrizo, tú estás salvado. Arre pues, le voy a echar a los ojos. Así que nosotros vamos a hacer un disparejo. El que pierda, o sea, el que se queda al final, ese se la va a rifar como maniquí. Vamos a ver, vamos a ver cómo nos va. Vale, disparejo, come. Disparejo. Nadie. Nadie, nadie. Disparejo. La tebea. Está mal esa, no la tía. Disparejo. Yo, yo. Me voy. Disparejo. Está entre el dos, me y yo, quien se va a caracterizar como artista callejero. Vale, pierda, pelo, tigera. A la tres. Una, dos, tres. Pierda, pelo, tigera. ¡A huevo! Dos meses se va a encargar de ser artista callejero por un día. Compramos hasta su vasijita para ver si la gente le pone aquí un peso, dos pesos. Vamos a ver cuánto junta. De esto dependerá que podamos comer hoy en la tarde porque ayer gastamos mucho. Luego, muestra qué accesorio compramos. Venga, amigos, compramos este accesorio que va a ir en la cabeza del dos, me. Compramos aerosoles color dorado. Así que, Wicho, igual momento. Voy a pintarlo yo porque... Sí, porque tú tienes más... Así que va a ser como un robot dorado. Un robot dorado. Y no se tiene que mover. Cuando le metas una moneda, se empieza a mover, ¿va? Sea un peso, 50 centavos, lo que sea. Lo que sea. Te tienes que mover como robot, wey. Y de ahí te paras otra vez. Ahí que estamos en... A ver, fíjate la playera, wey. Pepe, ¿cómo ves ese experimento social? ¿Crees que recaudemos algo de dinero? Como que hay mucha competencia aquí. Hay mucha competencia. Se la tiene que rifar el dos, me. Así que dos, me. Buena playera. Ahí lo vamos. Bueno, amigos. Ya nos dirigimos en una parte en la cual es un nadador donde pasa demasiada gente. Vamos a probar primero en medio, para ver cuánto dinero recolecta. A ver si le dan un peso, lo que sea. Deseenle mucha suerte. Exacto. Es chido porque estás alto. Es un robot, wey. Esa pintada te quedó perrona. Vamos a... No, no te vas a mover. Cuando le dejen un peso, lo que sea, se va a mover, ¿va? Digamos que te dé un peso. Si le quieres dar un peso ahí, ahí se va a mover. Ya lleva cinco pesos. Ya lleva cinco pesos. Me está dando lástima. Nadie le regaló un peso. Sí, wey, wey. Yo voy a separar a mi camarada. Ey, wey, nadie le está dando. Nadie le pade el perro. Es que también esto, ¿qué maquillaje le pusiste? Uno más chido, wey. Es que está chido. Ya se va a encontrar. El nero cuando a tu lado no se llevan, wey, pues no pegó bien. Ya lleva cinco pesos empezando. No, ya le di cinco yo también. Cinco, bueno, lleva diez, pero los otros cinco no cuentan, wey. No, el otro va, otro cinco me vale, wey. Sí, dale, dale. Dos cincuenta, ¿verdad? Sí, vamos, ok. Ahí está, mira, carnal. A la hora del día. Mira, ahí va el camarada. Ahí va uno más, ahí va uno más, ahí va uno más. Ahora sí. Ahí va uno. Lo estás haciendo bien, wey. Ya lleva, ya lleva, ¿cuánto lleva? A huevo, ahí va, ahí va, wey. Tú tranquilo. ¿Y cómo cuánto tiempo va a quedar aquí? Hasta que juntemos un buen de dinero. Ve para la comida, nada más para la comida, wey. Aquí todo el día parado. No te muevas, no te muevas, eres estatua, wey. Eso, tranquilo. Amigos, como vieron, el dos me la está haciendo bien. Ahí lleva ya un dinerito que está juntando. La está haciendo bien chingón. Es un trabajo honrado y veo que la gente aquí sí está cooperando. Sinceramente, creo que esto es igual como cuando salimos vestidos de trans aquí en la Ciudad de México, que estuvo muy chingón. Y chéjense nada más cuánta gente pasa atrás del dos me, miren. Cuánta gente pasa atrás de él, eh. Es demasiada la gente que pasa. Y ojalá que alguien le done para que se pueda mover ese hermoso robot. Aquí le voy a hacer otra toma del dos me de lejos, miren. ¿Eh? De la rifa. Aquí está el dos metrillo, amigos. Dos metrillo tratando de juntar, pues, para la comida en la tarde, eh. Ahí va, ahí va. Ahí va un niño, amigos, que le va a dar una moneda al dos me. Ahí está. Eh, bien, 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 eso. Venga, amigos, ahí le dieron otra moneda al dos me. Ahí la gente, la neta, si la gente es de aquí, de la Ciudad de México, amigos, déjeme decirle que sí coopera, eh. Sí coopera porque ya le van dando varias moneditas a nuestro robot. Y pues, ahí va. Vamos ahí a revisar cuánto lleva nuestro robot dorado. Esto es lo que lleva, miren, por ahorita, ya lleva un dinerito. Lo estás haciendo bien, güey. Lo estás haciendo muy bien. No, 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 síguele. Vas bien. Ah, ya me estoy quemando. Va, va bien, va bien, va bien. Va muy bien, nos lo robó dorado, amigos. Ojalá que caiga otra monedita por ahí. Y vamos a cambiar de punto. Amigos. Ey, los metrillos de la tarde, me estás haciendo bien chido. Esos pasos de gobo te están dando un plus, güey. Mira, ahora es hora de contar. Cansa, güey. Cuenta, cuenta cuántos vas a esto, cuenta. Cuenta. 10, 20, 19, 30, 31, 22, 33, 34. 34 pesos, amigos, recaudó los metrillos. Ahorita vamos a ir a otro punto. Ese es solo para mí. Ah, ese es tuyo, güey. Ese es tuyo, güey. Todo lo que recaude, si te dan mil varos. Mil varos son tuyos, güey. Bueno, amigos, ahorita nos vamos a dirigir a otro punto. Ya estuvimos acá. ¿Cuánto juntaste en total? 34 pesos. 34 pesos como en 20 minutos, güey. Creo que la tía de atrás, la que está con su... Está enojada porque, obviamente, esto jala chido. Claro, claramente. Sin tanto presupuesto. Pápido, pequeños pases, ta, ta, ta. Así que, amigos, vamos a movernos a otro punto. Y vamos a ver si juntamos en total. Al final, vamos a mostrar cuánto juntamos. Como en toda caricatura, como en toda película, hay un rival. Un digno rival en toda película. Y tú ya tienes el tuyo, güey. Allá está paradito. Ahí está paradito. No, él está sentado. Él está sentado allá. Vamos, vente, vente para acá. Estamos recorriendo aquí el Zócalo. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Hay muchas cosas muy bonitas aquí. La verdad, hay artesanías. Mucho policía. De todo, de todo por acá. Hasta hay un digno rival como el Donde. Mira. ¿Ya lo vieron? Y es un rival. ¿En dónde, chingón? No sé ya. No sé por qué. Ya estoy dando vueltas. Porque también lo está viendo la policía. Sí, sí. Y puede ver que te vayas al bote, güey. Pero mejor vamos a caminar un poco. Vamos a caminar por aquel lado. Vamos para allá, vamos para allá. A ver, vamos a seguir recorriendo. Ahorita nos encontramos, amigos, en el Zócalo. Y estamos viendo un lugar donde se pueda parar el Donde. Porque acá, por lo que veo, está más vigilado. O sea, nos pueden correr o nos pueden subir. No sé, no queremos eso. Y falta mucho recorrido. Así que tenemos que juntar más dinero con nuestro robot. Ahorita vamos a chambear, ahorita vamos a chambear. Bien, amigos. Este sí es un digno rival del 2 metros. Te da tarjetitas, trae su caja. No, está muy bien caracterizado. Pero yo traigo el mío allá. Allá está a lo lejos del mío, mire. El mío lo que hace es que baila, perrón. Aquel ya te quiere andar. Ahora está este. Ahí, eso, ahí. Tú acá y él allá. Él allá y tú acá. Caracterización de 3,000, 4,000, 5,000 pesos. Caracterización de 60 pesos. 60 baros me salió a mí esto. Mira, ahora más está público lo que hace mi hijo. Mira, ahí está. Ahí está, eso es lo que... Eso, eso. Ahí está, mire. Esto es lo que hace mi robot con aquel. Mira, ya tenemos público acá. Ahí va, ahí va. Ahí está la guerra. Él da tarjeta y él da un baile. Vamos a ver acá que si se junta la gente, le está ganando la chamba, güey. Mira, acá ya va otro, mira. 3-1. 3-1. Quiere calma, quiere calma. Ey, no, mami, le están perdiendo la madre. Todo es bien fácil, güey. Ya que estaba solo, apenas le dio. Y aquí, quítate, que madre, que está bien. La neta está chida en su vestuario. Ah, sí, sí, la verdad sí. Le está dando una rastrada a la perra. La calidad de vestimenta que trae esa persona, a mi respeto. Aquí ese güey tiene más de mil pesos. Sí. Ojalá nos vaya mejor. Para que baile. Ahí viene, ahí viene uno, mira. Ahí viene uno, ahí viene uno, ahí viene uno, ahí viene uno, ahí viene uno. Aferrado, machito, hombre. Aquí, aquí va a salir. Ahí viene otro, ahí viene otro. Machito, otro baile diferente. Venga, Dome. Venga, Dome. Venga, Dome. Venga, Dome. Ahí va. Excelente, Dome. Vamos, bien, bien. Gracias, señor. Gracias por apoyar. Eso, bien, Dome. Mira, aquel ya va a 5, el Dome va a 3. 2-3. Vamos 5 a 3. 5 a 3. Ahí está. Ahora sí. ¿Cómo estás? Viéndome bien, gracias. Gracias, viéndome bien. Ahí vaya, ahí vaya. No tienes algo en la cabeza así pesado. Fresco. Estás fresco, por decirlo así. ¿Sí o no, Pepe? Sí, no. Que hay banda que sí trae... Está bien oreado. Hay banda que sí trae traje puesto, botas. Ajá. Tú estás, mira, con tu short, una pinturita y tu diadema. Vamos a aguantar un poquito más. Se ocupa mucho, no se ocupa. Es estilo austero, se dice. Austero. Estilo austero, güey. Así que un momento, un poquito más y ya nos retiramos de este punto, ¿vale? Vámonos ya, vámonos ya. Ahí está, amigo. Está calentando dos meses. Nueva posición. Ahí está. Ya se puso en posición. En cuanto le den una moneda, él va a cambiar. Maniquí Challenge. Ahora sí, ahora sí, ¿dónde? Llegó el momento. Bien, 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 bien. ¡Vamos, mira vos! Mira, córgono, güey. Bien, bien. ¿Dónde? Bien, güey. Ese güey te dio bastante. Me dio bastante, ¿verdad? ¿Cuántos? Mira, güey. 10 paros, güey. A ver si es buena onda el gordito, ¿verdad, güey? Vamos a esperar más. Ya te cansaste, don Petrillo. Ya voy a andar del cuello, güey. O sea, pues una buena caguama que te vas a tomar ahorita, bien fría, güey. Así que no te aguites. Tiene esa caguama, güey. No te aguites, que ahorita viene lo bueno. Después de esto viene la recompensa, güey. Bueno, amigos, hasta aquí llegó la chamba. Un día siendo artista ambulante. Güey, güey. Es una putiza estar parado sin moverte, güey, en el sol. Desde el sol. Mira, pero sí juntaste un buen barrito. Unos 50 pesos mucho. No, más de 50 juntaste. Pero vamos a dárselo a quien de verdad le se caracteriza. Vamos para allá. No, llévalo así. Primero, que te dé un papel también él. ¿Cuál es tu vas a hacer que este? Dale, dale. Ven, ven, venga. Vamos para allá, vamos para allá. Sí, carnal. Mira todo esto que me junté, carnalito. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahora, nada más podemos hacer una... Que te ayude a hacer una competencia. Que te ponga al lado de tuyo. A ver, una última. Con esto despedimos el video. Gracias, gracias, carnal. Pónganse los dos ahí. Vamos a ver a quién. Listo. No te muevas, don. Mira, él no se mueve para nada, ¿eh? Miren, chequense nada más. Nada para nadie todavía. Ahí viene una, viene una. Vamos a ver a quién se lo da. Vamos a ver a quién se lo da. Piénsalo bien. Si lo quieran. Piénsalo bien. Uno baila y el otro, venga. Vamos arriba, que es mío. Aguanta, aguanta. Matemos ahorita. A ver, que te den uno o piensas a bailar. Ahí está, amigos. Dale al que baila, dale al que baila. Dale al que baila. Bien, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, amigos. Ahí está. Bien, ¿dónde? Esto, listo, don. Bien, don, bien hecho, don. Al final, al final hicieron las paces. Qué bueno, la verdad, mis respetos y respeto para tu trabajo. La verdad que quieren mucho. Miren nada más cómo se caracteriza. Banda, caigan aquí al Zócoló. Apoyen al carnal aquí que se la rifa, está parado aquí, da sus mensajes muy bonitos. Obviamente nosotros quisimos improvisar acá con el dosme, algo más facilito, pero la verdad que la gente es solidaria y aporta. Gracias, hermano. Gracias. Bueno, familia, así acabamos la primera parte del día. Un día siendo artista, callejero, ambulante, no sé cómo se le podrá decir. Pero, Pepe, estuvo chido, ¿no? Sí, sacamos para la papa. No, lo digo. Neta, el dosme se la rifó. Esos bailes, no cualquier cabrón lo hace, cualquiera. La verdad, sí, se la rifó igual aquí para ahí, está el respeto para él. Y la buena acción que eso también estuvo bien. Sí, estuvo bien. Todo lo que recaudó el dosme allá. Se lo dimos, se lo dimos para allá. La verdad que ellos, ¿se lo da? Sí, a su marido. ¿Cómo lo dice tu marido? Perfecto, tengo un marido clavacador y toma eso. Un mensaje, carajo. Ahí está. Negaín, apoyando a sus fans ahí, vemos a Chaparro. Hola, ¿cómo estás? Bueno, familia, ahora mismo nos vamos a dirigir a Xochimilco. Vamos a Xochimilco, vamos a grabar por allá, vamos a ir a la silla de la muñeca. Así que no se despeguen del video porque vienen más aventuras. Vamos a ir con el rival del dosme, vamos a ver qué podemos dar. Otro rival del dosme, venga, vamos a ver. Ahí está. Vamos a ver, ¿qué dice tu destino de Chaparro? El destino de Chaparro. Y vas a seguir de ebrio, mujeriego. Puta madre, son dos salidos, voy a agarrarle abajo. Ahí está, ¿qué dice Chaparro? Estarás radiante y contagiarás a todos tu optimismo y alegría vital. ¿Qué? Sigue así y cada día te sentirás más vivo. Es pura mentira, no mames, no, qué timido. Amigos, amigos, el dosme ya renunció a su chamba de ser artista callejero. No, 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 no. Pero te marifaste chido la neta, güey. Usted es universal, ah, usted puede entrar de hombre o mujer. Pues sí. Entra el de hombre, tía, entonces, va el de hombre. Amigos, pues nos vamos directamente a Xochimilco A un lugar muy bonito donde están las trajineras Nos están informando Igual ahí más o menos estuvimos leyendo un poquito De lo que hay en Xochimilco Está muy bonito por allá Pues nos dirigimos con toda la banda Ojalá y no nos vaya a agarrar la lluvia Porque se ve como que está medio nubladón Y la verdad la tía, la talonera Ayer fue a chambear Por lo tanto está un poco cansadurica la tía Ay Dios, si dice Mucho beso de ir a Xochimilco Está muy bonito La vez pasamos quedamos con las ganas de ir ahí Pero lamentablemente no se pudo Por la cuestión del tiempo de los traslados Pero esta vez vamos ahí Y esperemos también visitar lo que es la isla de las muñecas Así es amigos Así que vamos directamente para Xochimilco No se vayan Amigos, nos agarró la lluvia Y traemos una camioneta pick up Por lo tanto El dos metrillo No entro, no entro No entro, miren cómo viene el carrizo Aquí traigo a mi mujercita Mis piernas Amigos, ya llegamos a Xochimilco A las trajineras para subirnos A las catacumbas Aquí no hay de esas Están muertos de aquel lado A veces, no Guachimilco Ey, ¿por qué anda bien rollosa esta viejita? Porque se llaman trajineras Que no me puedo equivocar Ah, ok Te voy a estar a contar toda la historia de allá Ay, va, ¿verdad, mi biche? No le han dado Le diste ayer No, le diste a antier Le dieron ayer Y aún así de con mal humor Que son de las viejitas ninfómanas Creo que te toca a ti que le des, güey No, gracias No, yo no Es bien viejita Viejita tóxica Menos pausica Andro pausica Andro pausica Vamos a primero a ver qué vamos a comer Ah, sí, es cierto Vamos a hacer las trajineras Primero vamos a hacer un taquito Taquito, taquito Estoy cansando, güey Papita, papita No vino, no vino el maldito No vino el maldito No vino el maldito, chaval Así que, amigos, vámonos directamente a A hacer un taquito de ahí A las... ¿Cómo se llama, tía? A enojar la pendeja ¿Cómo? Ya lo sé Ya nos encontramos aquí en Xochimilco Ahí va el carrecito, el melladín Vamos a ingresar y vamos a elegir nuestra trajinera Ahorita ya vamos acá adentro La neta, estas son muy, pero muy famosas aquí en la Ciudad de México Aquí hay un montón de trajineras Miren cuántas hay Hay demasiadas El agua sí es oscurita aquí, miren Así que vamos a ingresar acá Ahí va una familia Y aquí está lleno de trajineras, eh Está muy bonito La neta es que ahora sí se nos dio la fortuna de venir a visitar Xochimilco Pero bueno, espero la... Espero ser una aventura muy chingona aquí con la banda Una experiencia igual, más para el canal Y ya estamos aquí en nuestra trajinera Ahí nuestro compa va a ser nuestro guía Esta vez vamos a ir a lo que es la isla de las muñecas Vamos a ir para allá Creo que el recorrido de aquí para llegar a la isla son dos horas y media Yo pensé que, bueno, queriendo imaginar Pensé que en media hora estaba, o sea, estaba cerca Pero no, ¿cómo ves? Dos horas y media Tendido, güey Y mi respeto para mi canal Que se va a entrar a puro brazo limpio Pero ahí le echa la mano a alguien Yo le voy a ayudar, güey Sáquete, quiero vos, señor Mira, vámonos Ahí está, ahí está No, ya, claro Lo vamos a matar bien aquí Se ve fácil, pero no La neta es que esto Guiar una trajinera Tiene su chiste, eh Miren, amigos Todo lo que hay acá La neta es que está muy bonito Como se lo decía No teníamos la experiencia De... De haber venido a Xochimilco Y es la primera vez que estamos acá Que lo estamos compartiendo con nuestro público Ahí que siempre nos está apoyando De verdad, banda, muchísimas gracias Por estar con nosotros en el canal Llega dos horas y media Dos horas y media Lo espero, amigos Pero va a ser una travesía muy chingona Puedes dormirte, güey Si quieres te despierto Ah, sí, sí Podemos dormir Y es que estamos medio cansados Pero no Vamos a disfrutar el paseo Porque es la primera vez que venimos Como lo mencionó el Wicho Vamos a disfrutar, amigos A disfrutar Con el carrizo Quédate, quédate, quédate ¿Qué carrizo? Ay, dos Me quedé feliz Estoy aquí con Xochimilco Mi sueño dorado ¿Verdad que sí, mi amor? Sí, mi amor Estamos pasando súper De lo máximo Todo Todo es mejor a tu lado, mi amor Claro, bebé Ya sabes No es el lugar Es la persona Bien, amigos Se viene una plataforma Donde nos van a levantar Para poder pasar Al destino Que es la isla de las muñecas Amigos, le voy a explicar rápidamente Esto nada más Es la única entrada Para ir a la casa de las muñecas Así que no hay otra La isla La isla de las muñecas No hay otra más que esta Mira Miren, miren Miren, amigos Vamos a subir a la plataforma Amigos, ya estamos subiendo a la plataforma Bien, amigos Nos van a levantar Para poder pasar al otro lado Ahí está Ahí está Agárrate, agárrate Agárrate, agárrate Agárrate, agárrate Si gusta, podemos bajar Porque no los podemos pasar Nos bajaron Porque es mucho peso Que trae la trajinera Nada más la van a pasar A este lado Miren La única forma nueva De poder ir a la isla de las muñecas Se lo reitero Porque Normalmente Los otros paseos son turísticos O sea que van al invernadero A las réplicas Hay réplicas Pero nosotros vamos a ir A la isla de las muñecas La original Vámonos Directamente A la isla de las muñecas Bueno familia Ya estamos adentrándonos A lo que es Para ir a la isla de las muñecas Les voy a mostrarlo aquí Este colchón que viene aquí Se llama el colchón maldito Fue de un asesino serial De aquí de las trajineras Y lo pusieron acá Para que cuando pasen turistas Lo vean Nadie sabe ese tip Te lo estoy dando ahora El colchón maldito Era de un asesino Dicen que mató como Trans Dicen que mató como A 20 trans Y su colchón Lo dejaron ahí A las orillas De la trajinera No manches Aquí mírate El agua es muy muy oscura Familia Aquí hasta está silencioso Para contar una historia De terror Y toda la onda De hecho vamos a regresar tarde Llegar tarde a mi casa Es así Es un pinche perro La podemos desaparecer Aquí a la trans Esta La tiramos aquí Nadie se va a saber Nadie Esa lámina No, esa lámina No, esas nada más Están tapando ahí algo Ahí viene más gente Allá, mira De a dos Así Bien, banda Nosotros aquí en la trajinera Venimos bien poquitos Hay familia que vienen Como tipo trailer Remolcando dos Y solo uno viene aquí Haciendo todo el esfuerzo Es impresionante esto Estos son lobos Amigos Se los comenté anteriormente En el video Son casi tres horas Para llegar A la isla de las muñecas Y para eso Necesitamos doble motor Allá nuestro compita Está haciendo el esfuerzo El Soliman Y aquí el CJ Está tratando de ayudarlo Venga CJ Déjalo caer CJ Lo vas a dejar caer Eso, ahí, ahí va Déjalo caer Y ahí va empujando Déjalo caer Déjalo caer Ahí va, ahí va Ándale A ver tía A ver tía Inténtalo A ver Espérate pues Lo mete aquí el palo Lo mete No, tía No, así Le levanto el tronco Ahí está Levanta el tronco ahí Déjalo caer Déjalo caer Ah, así pues Así, así Ahí va chaparro Otra vez Lo vas a dejar caer Y empuja Eso, ahí está Así es Es que allá donde dice el chico Es para ir a tomar la copiuris Cotorrear con lavanda Y todo El mariachi loco Quiere bailar Y todo Esto es nada más Para las personas Que les gusta Estar con la naturaleza Meditando Haciéndose Qué he hecho bueno Y qué he hecho malo en la vida Mira mi criatura Ya viene bien Meditador Quedan mucho este video Porque miren Qué gran esfuerzo Estamos haciendo Como somos cacahuates Amigos Nos acaba de informar El camarita Que viene aquí Este Manipulando la trajinera Que ya estamos por llegar A la isla de las muñecas Pero watchen aquí Miren Cerca de toda esta onda Ahí, ahí, mira Hay una fiesta Aquí hay party Igual aquí hay otra party Mira Ay Anthony bebé Estás agarrando buen cuerpo Y buenos brazos hijo Te estás poniendo bien Bien, bien Claro que sí Ya viste Apúrate bebé Que si llegamos en media hora Antes que de lo que dijiste Te daré tu regalo Siempre también es Muy bueno Meterse una que otra dosis De colágeno ¿Qué edad tiene? Sí Ay no, de la madre de Dios Ya no quiero ir a la madre ¿Para qué me trajiste? Mira, cinco minutos Dice al pobre criatura Ahí le va Siguiente saliendo el corazón Y todo ¿Para qué querés ir a ver Muñeca vieja? Tanta muñeca vieja Que eres la tercera Cuarta y quinta Puras sierras Todas despelucadas Ay no Y bueno mi gente Después de una travesía larga Al fin estamos llegando A la isla de las muñecas Ahorita vamos a Es primera vez que vamos a ver Esto con la banda Así que se lo vamos a compartir Con ustedes Y la neta La lluvia también ya se está Dejando caer Así que llegamos justo Justo a tiempo Así que de aquel lado Está la isla de las muñecas Chego Ahí está Hemos llegado amigos Al fin A la isla de las muñecas Al fin llegamos La rifoca el chavillo Dijo que son alrededor De dos horas Descansando Como una hora Una hora de viaje Pero ya llegamos Ahora si Hora y diez Ahora si Tres 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno amigos, aquí hay unos datos muy interesantes Les mostramos que la primera muñeca más antigua Alúmbrame por acá porque casi no se ve mucho Es esta Esta es la primera La más antigua Se ve como están pues ya casi la ropa desintegrada Y la segunda muñeca chaparro ¿Qué es la favorita de Julián? De Julián, de Julián Allá está en el aguicho Ahí está el Firulay, mira, durmiendo con ella Es esta amigos Esta es la segunda muñeca más consentida por Julián La que hace milagro, ¿no? La que hace milagro, ¿no? La que hace milagro, la consentida Es esta, es esta Aquí hay muchos artículos como ven Muchos artículos que la gente pues deja Y pues que le dicen que absorbe tus malas vibras Si tú le dejas aquí algo Otro dato importante chaparro Otro dato que nos acaba de decir el historiador Amigos, no manches, no lo puedo creer Pero es real, es verídico Dice el camarada aquel Que aquí se grabó una escena de la película Annabelle, la más reciente Si ustedes quieren puede ir a verla Y se le va a hacer familiar esto El espacio Todo el espacio Todo este espacio que ven aquí Aquí se grabó parte de la película de Annabelle Familia Así que está muy chido todo esto Sinceramente es una gran experiencia Y aparte vamos a explorar más por allá Sí, mire Aquí hay frascos tipo Mire, esto me recuerda A la película de Camino hacia el Terror Cuando habían en los frascos Como partes humanas mutiladas Ya sea mandíbula Ya sea dedos No, miren Aquí hay un piecito Me recuerda mucho esa película Creo que son de mis favoritas Aquí hay más Mira, no hay algo Aquí hay más, güey Mira No mames Está muy perro esto, eh Mira ese tipo de esa muñeca Está muy loco esto, eh Hay unas muñecas que tienen cara Como que muy diabólicas Mira esta, mira este, güey Es un bebé triste Oye, si les gustaría igual Explorar la isla de las muñecas En su momento, en la noche Estaría muy chido Eh, estaría chido amigos Así que dejen ahí Bajo la caja de los comentarios Vayan Magadín Vayan Huichín Explórenla en la noche En la noche Estaría más tenebroso Así que vamos a seguir explorando la isla Vamos a ir de este lado Ah, vamos a mostrar también aquí Miren, quién era el propietario original Luego se lo voy a presentar aquí más cerca Él es Don Julián Él fue quien inició todo esto Aquí en la isla de las muñecas Gracias a él existe esto Que pues como dicen Es no solo nacional Sino internacionalmente Reconocido a su isla Y aquí está Parte Pues de la familia ¿No? Mira Es su nieto Es que Don Julián no tuvo hijos Y el señor que está ahí al lado Dijo que es su nieto Y él también le siguió Con esto de recolectar muñecas viejas Y pues Don Julián creo que recaudó Como dos mil muñecas Y el nieto Tres mil Tres mil O sea, le sacó un puto Así que vamos a ir para allá No era nada Vamos acá afuera Y aquí hay más muñecos Miren chicas amigos Que hay más 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 muñecos Miren esto es lo que dice ¿No? Dicen No se puede tocar nada de esto No, güey Mira Pero hay Hay demasiados muñecos Mira de este lado Mira este Este está muy chido Este güey Cabrón Miren Miren la carita Pepe Aquí hubiera hecho Su trabajo De la brujería La tebea Acá Yo creo que aquí Si hubiera pegado Aquí hay un chingo De No sé Para las vibras Bueno amigos Vamos a seguir explorando la isla Hay más que recorrer Mira esto Donde sea que se camina Hay muñecas Chaparro Muñecas Y muñecos Ah mira Mira Hay unos chiquitos Mira este chiquito Este pequeñito Súper pequeño Aquí tiene una muñequita Esto es un pirata La neta Qué chido Que tenemos la oportunidad Amigos De compartir esto Con ustedes De estar aquí En un lugar turístico Que tiene mucha historia Y la neta Si así Se siente como una vibra Bien chingona Yo lo siento chido Ahora en la noche Imagínate ¿Cómo se siente todo esto? Hay demasiado Vamos a empezar Por este lado Vayamos por partes Mira amigos Aquí hay un montón Hay demasiados Hay muñecos nuevos Muñecos viejos Hay de todo Para todos Hasta un capitán de América Mira Mira No mames Miren amigo A la madre Miren Uf Aquí hay un montón Imagínate Voy a sentar aquí En la noche Hay de sentir No sé Se está girando Se anda moviendo Se anda moviendo Mira amigos Mira la cara De esta muñeca Está pasada De lanza Hay demasiadas muñecas Amigos La verdad Está muy chingón Muy muy chingón Amigos Seguimos recorriendo Aquí en la isla De las muñecas Mira Por allá En esa casa Hay más muñecas Hay más muñecas Mira un lebrero Mira la muñeca Con un montón De muñecas Está muy chido La verdad Y hay bastantes La mayor parte De las muñecas Son viejas Son todas así Todas madreadas Un torso Una muñeca Está rotísimo Aquí en el árbol En la esquina Mira hay uno Ah también hay uno Mira chaparro Aquí hay demasiadas Muñecas también Te digo Aquí en la isla Está muy chido Como dicen por allá Hacer una escena De película De terror O contar historias De terror Acá en la noche Estaría muy bueno También De terror 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 Bueno mi gente Aquí es la isla de las muñecas Está muy chingón sinceramente Me llevo una muy bonita y grata Experiencia sinceramente al estar acá Compartiendo pues esto con ustedes Más que nada la neta se siente muy chingón La neta nos gustaría estar acá en la noche Con la banda contando historias de terror Explorando sería yo creo que sería Algo más emocionante también más terrorífico ¿Por qué no? Ya que también se acercan las fechas Ya de noviembre próximamente va a estar Muy bueno hacer algo ahí también pues bueno Seguimos explorando aquí en Xochimilco Me acaban de dar un dato huicho que acá dentro De esta cabañita están las fotos De los famosos que han venido a visitar La isla de las muñecas Tenemos aquí al famosísimo Calvo mi compañero Facundo cuando estaba en incógnito Incógnito amigos ahí está Chessman y la parca Chessman y la parca Acá está el guitarrista de Metallica No mames es cierto El guitarrista de Metallica vino acá Aquí está el guito comunista Aquí está el guito comunista Aquí está el guito comunista De Adame De Adame De Adame El guito comunista 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 Aquí está Corona Aquí está la de la hora pico Mira Y así nuevo han venido muchos artistas acá Bastantes, bastante Así que faltan otras fotos acá Ojalá nos tomen una foto y la pongan ahí La tu y la mía No somos cacahuates Andale wey Es hora de seguir el recorrido nuevo Porque nos está entrando la noche Es hora de regresar Huicho y son otra hora de camino Bueno no es que le llevan más el pobre chavo Ya está cansado Pero Una experiencia chingón amigos Dense la vuelta aquí en la isla de las muñecas Aquí en Xochimilco Y chingón Aquí en Xochimilco Otra cosa Huicho Antes de irnos Yo ya grabé esta parte de aquí de la isla Me están informando que aquí Era la cabaña real Donde vivía Don Julián Y adentro de aquí Están las muñecas más antiguas Más antiguas Pero vamos a grabar con Flash Huicho Un rato grabamos Y no se vea tan bien Ahora sí mira Son las más viejas Entonces acá amigos Vivió Don Julián Y aquí están las muñecas más antiguas Mira todo esto que hay acá Ve que al perro Mira esto Mira esto O sea aquí vivió Don Julián Acá Te imaginas Todo esto es Todo esto es historia chaparro Otro dato amigos Que les voy a decir aquí Ahorita en el video Es que acá donde estoy parado Está la cruz de la niña Que encontró Don Julián Que pues Lamentablemente había fallecido Que fue en el año de 1950 Y ahí mismo Al lado se encuentra también La cruz de Don Julián Que también descansó en paz En el año 2001 Entonces amigos Esta es la cruz de la niña Como les digo Fue en el año 1950 Y esta cruz Que fue donada por su sobrino Donde también encontraron El cuerpo de Don Julián Fue en el año 2001 Estos datos Prácticos Nos los dijo Pues aquí la señorita Aquí está Nació el 28 de octubre De 1914 Murió el 17 de abril de 2001 Recuerdo del chope Y pájaros Ahí está familia Las dos cruces Y bueno Esto es historia Todo esto que vemos acá Es historia Qué chingón Qué experiencia La neta La experiencia está más chingona La neta Está bien cabrón Venir y ver todas estas Muñecas así viejas No sé Está muy chido Se siente chingón Se siente chido Venga a vivirlo Venga a vivirlo Así que nos despedimos De las islas de la muñeca La neta Estamos muy chingón La experiencia Y es hora De retomar Nuestro yate privado Nuestro yate privado Otra vez ¿No? ¿Cuál es el Mari Lurix de la tabla? Leo Julián Leo Julián No me dejó herencias Ni una muñeca Fiera Fiera Ahora otra vez Richard nos tiene que llevar A nuestro Richard Anthony 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 o Richard Como se llame Pero tiene que ponerle Mucha potencia Porque ya Ahorita ya Nos va a agarrar la lluvia Hazle su chupirul Le di unos consejos Básicos De cómo Iniciar El billullo Ahí está La tía con su coquiris Así que vámonos De regreso Porque Nos falta Un punto más Por visitar Bueno amigos Hemos llegado Al final del recorrido Ya estamos llegando Aquí a la compuerta La neta estuvo Muy chido Sinceramente Nos llevamos Una grata Experiencia Aquí en la isla De las muñecas Creo que nomás Nos falta un último recorrido Y ya con eso Nos vamos a descansar Vamos a subir A las escaleras Y aquí hemos llegado Hemos llegado al final De este bonito recorrido Y bueno amigos Después de un recorrido En la trajinera Para cerrar este video Nos venimos A la escuela De un compa La neta que estamos Haciendo una amistad Muy chingona Se llama este El gimnasio Jotnak Amigos Estamos en su gimnasio Nos abrió las puertas De su casa Y la neta Estamos Estoy muy feliz Porque soy muy fan De la UFC De la UFC De estas artes marciales Que son muy bonitas Y vamos a entrenar con él ¿Tú? No quieres entrenar Porque comete unos taquitos Es que banda Después de las trajineras Pasamos a comer Y la verdad Todos Yo le voy a echar Yo me pase un poquito Así que Me toca a mí Atrás de la cámara Tú vas a entrenar Así que amigos Vamos a presentar A quien va a ser Nuestro entrenador Por un día Bueno Por un rato Por un rato ¿Qué tal? Mi nombre es Kenji Pérez Soy entrenador de Muay Thai Y de artes marciales mixtas Ahí está Él va a ser Nuestro entrenador Quien le vamos a entrar aquí Es el CJ El CJ 2M 2M Y su servidor Vamos a hacer un poquito De calentamiento Patadas Para que tengan un poquito De idea Ahí está Mira A la verga Ahí está Ahí está Ahí está Pero la de veras ¿Sí? ¿Cómo va a ver? Otro como vas a pelear En serio ya Como que vas a... ¿Qué cabrón? Que insultó a tu familia No No Ya la voy a hacer No Espérate No Espérate Es que así se trabaja Sí o no En las peladas Psicológicamente Hay quienes se lo toman Muy personal ¿Con quién? ¿Con el 2M? 2M El insultó a tu familia Te insultó a ti Que va a acabar Te va a hacer pedazos En el primer round Y en 40 segundos Va Claro, tú eres el coach Dale cuenta que él Le pegó un cachetazo a mamá Dale Y le tiré toda la carraca completa ¿Ya te enchilaste? Tráemelo, tráemelo, tráemelo Ya estáis que bonita Mi mamá gacho Te tiró la pierna A ver 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 Vamos a empezar Con el entrenamiento Coach ¿Con qué vamos a empezar? Vamos a empezar Con un calentamiento Para que no se lastimen Y después vamos a pasar A ser un poco de paseo No me estoy menospreciando No, obviamente Este cuerpazo no lo dio gratis A ver ¿Qué piensan a nuestro público? Ven a entrevistar al público ahí ¿Qué calentamiento? Si eso Si fuera que calienten ahí Son testarudos y todo Así que amigo Vamos a empezar Con el calentamiento Coach ¿Con qué vamos a empezar? Listo Vamos a empezar Vamos a empezar A calentar Con círculos Amigos Cuatro Cinco Seis Cuatro Cinco Seis Tres ¿Piestros? Pierna de izquierda al frente ¿Cuál pierna? ¿La izquierda? Pierna de izquierda al frente Ok ¿Vale? Mano derecha A la altura de la sierra ¿Vale? Y mano izquierda A la altura de la barbilla No puedo estar aquí Porque si no puedo ver Perdo la visión Entonces aquí Me pongo Entre lateral y frontal ¿Ok? Y las piernas un poco separadas Para tener mejor equilibrio ¿Vale? Vamos a hacer Uno Dos Y Codo Tres Uno Dos Regreso Codo Uno Dos Regreso Tres 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 Uno Dos Codo Uno Dos Codo Uno Dos Codo Tres 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 Rodilla Ahora vamos con la patada El calentamiento El calentamiento Dos More Tres 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 O así me va a faltar aire la neta pero vamos a poner mucho corazón y de ahí va a pasar el 2 y el cj así que lo que diga el coche hay que hacerlo así que espero les guste esto 1 2 primero suave pateamos primero para que vayas midiendo eso es 1 pateamos rodilla respira, caminamos, caminamos, respira, no basta guardia no basta guardia, listo 1 1, 2 otra vez 1, 2 1, 2 eso es vamos, aquí vamos, vamos, vamos mucho rodilla venga, una más, una más cortada, una más tiempo vamos, vamos, paño, vamos, muy bien bien, bien, bien que tal el round? amigo oh ydi oh ydi oh ydi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una palabra ahí al público Habla, la neta es bastante pesado Bastante difícil Mi respeto es ganar La neta coach, venga Nos dio una pequeña cátedra ahorita de calentamiento De golpeo, ¿cómo se llama coach esto? Manopleo La neta es que en los últimos El último minuto, puedo decirle coach Ya se sienten ya los estragos y el cardio Ahora, ¿con qué vamos coach? Ahora lo vamos a hacer en el costado Hey wey, te hiciste bien pinche wey Para hacer tu primera vez wey Para pelear le hiciste bien chingual Concentrado Viene un entrenamiento más difícil de lo que acabas de hacer Y quiero que estés siempre así Así que, venga con todo, con todo La cubeta Bien, 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 bien Se jota bien Despierta, despierta, despierta Te veo muy duro Te equivocaste como tres veces Pero la neta lo hiciste muy bien Lo siento, ahorita viene algo más complicado Quiero que estés bien concentrado Pero levántate wey Te vas durmiendo Espera que le llegue agua el tiraco canada Dale, así que Con todo, venga Vamos Ey no mames, don me wey Me sorprendiste wey Tú eres el que se equivocó menos de estos tres cabrones wey Wey, tú vas para la pinche OFC wey Estoy seguro wey que cualquier verga le vas a romper su Más si te insultan la mamá, Dalia, ¿verdad? Así que ¿Cómo? Con todo Jamás deje que te insulten Venga, vamos Amigos, se viene creo la parte más difícil de esto Ya practicamos Ya entramos un poquito Pero estoy tomando el aire todavía Estoy muy cansado Estoy cansado Pero se viene algo súper chingón Vamos a hacer sparring con el coach Y Huichu ya se está aplicando lo que son las espinilleras a tope Porque luego un mal golpe aquí nosotros nos quebramos El coach la tiene así pues la espinilla para nosotros Delgadita Así que se viene el primer sparring del coach contra Huichu Vamos a darle ¿Qué tal amigos? Ahorita nos toca un poco de sparring con el coach A ver qué tal nos va Sale Amigos, es el enfrentamiento El sparring de Huichu contra el profesor de Jiu Jitsu Vamos a estar viendo que el Huichu empezó a tirar Están tirando recto Eso Huichu, bien, bien, bien Para hacer la primera vez del sparring Huichu está tirando un poco Y pues se ve que el maestro está tranquilón No quiere exceder contra Win Huichu Porque la verdad no tiene tanta experiencia en esto Pero bueno, ahí está el primer round No sé cuántos rounds va a durar esto Pero ahí está Huichu está dándome Está dándome Tirando patadas Tirando rectos Tirando Japs Ahí se ve a Huichu también Tirando patadas Oh, ahí está Le pegamos un gancho al Huichu Acaban de pegar un gancho Pero no se deja Bien, bien, ahí está Tirando el profesor Está algo tranquilo Y veo que el Huichu como que ya se empezó a cansar otra vez Porque la verdad esto es muy cansado Este deporte es muy cansado Es de mucha condición Mucho cardio Mucho pulmón Y pues bueno Para ser un peleador recto Me imagino que hay que tener mucho entrenamiento Así que veamos al Huichu tirándolos rectos Tirándolos Esquivando los madrasos del profesor El profesor nos va muy tranquilo Puiguenas también Ahí está, pegó Conectó una Huichu Conectó una patada Al lado Y el profesor sigue tirando Y está pegándoles patadas Vean, el Huichu otra conexión Bien, va bien, va bien Vamos a observar Que este round va algo igualado Tirándolos más o menos Pero El maestro obviamente Está contendiéndose Porque Huichu no tiene tanta experiencia en esto Pero vean Esto es de entrenamiento, amigo Este es un pequeño entrenamiento Así que Tirándolos rectos Tirándolos rectos Hasta tirando En un gancho 32 32 1, 2, 1 2 Pega 3 Bien, bien, bien Hasta el profesor como que ya Se empezó a calentar Se empezó a calentar El profesor Ya se empezó a calentar Ya Huichu tiró Tres de una vez Ahí está Bien, bien, bien Bien, bien Ahí, bien, bien Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está El profesor no quiere excederse Estamos viendo que Ya está agarrando Muchas gracias Oh, jeje Aquí Antes la gente De mil personas De todo Jiu-Jitsu Se puede tirar Ahí está Ahí está Ahí está Amigos Huichu se está metiendo Con el Jiu-Jitsu Lo quiere tirar El maestro Oh, oh, oh Pero el maestro Tiene demasiada experiencia En esto No es tanto la fuerza Amigos Es más La maña Estamos viendo que Huichu Intentó tirar al maestro Pero no pudo Hasta 20 segundos Con todo Aquí Tiene los últimos 20 segundos Huichu Está Pero sigue tirando No deja de tirar Me sorprende que Huichu Esté tirando mucho Bien Ahí está Huichu Ahí está Huichu Huichu quiere tirar Maestro Está bien Ahí está Miren Miren Está bien Por la de Listo Bien 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 Dos novios La verdad hermano Este fue un sparring Con el maestro Ya no Yo digo que Si está Muy chingón La verdad es una disciplina Muy bonita Admiro esto Yo no que no lo practico Puedo decir que Es un deporte Un deporte igual Tiene mucho mi respeto Gracias band Espero que apoyen mucho Este video Y ahora va Dos metrillo Me quiere inventar Mira el ruido Cuando yo fui el último Estoy cansado Si 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 está loco El wey Dice que no Ya veo que el profe Le trae macho Y el profe Dice que el profe Está contento Está leve El profe No está Deja que La verdad Creo que no te voy a resumir La profe A ver Queremos el eco Queremos el eco Lo que te enseñó Lo vas a implementar Así que dos metas Estás listo Para ingresar Al espada No mames Yo tampoco Yo tampoco Tengo experiencia Como para decir Ah te voy a hacer Tú tira Tú tira Amigos Arrancó con todo Ahí vemos al coach Le hizo una gran cinta Al pequeño Dos metrillo Elador de donde El coach entró Con todo el fuerte Que es el amor De que vea Aquí se van a pelear Con una gran mujer Vamos a ver Quien se va a llevar Vamos a recorrer Dele 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 Está Dele Dele Amigos El Domi Tirando las patadonas Pegando los ganchos Al hígado Tirando los Y el profesor Se vea que está jugando Con él Quiero curar 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 Quiero que el Domi Quiero ir con el arte Marcial Jiu Jitsu Quiero curar Venga Quiero curar Venga 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 Loco Venga Acá Venga Venga Loco A Domi ahi esta bien, ahi esta bien implementando lo que acabas de aprender hace unos minutos ahi esta bien hombre, bien bien, bien bien amigos ahi esta bien bien hombre, bien, lo tiene que tirar al torre no ha ganado arriba, arriba 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 ya esta ya esta ya 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 bien bien amigos el profe anda pegando unas buenas patadas y ya se va a terminar esto ya se termina esto amigos ya esta queriéndote correr del octagono venga venga para que se termine esto eh ya ya no se sabe nada de lo que aprendiste nada, espero tu experiencia wey, pelear 3 minutos wey que pedo, no, espérate no puedo ni hablar amigos es el sparring del CJ dos meses aguantó dos minutos de sparring no aguantó los tres, tu aguantas mas wey yo no hago ejercicio, venga venga el mas gordo, el mas viejo venga mira, dos peleadores profesionales uno amateo, uno profesional quinto yo, uno allá ya está ya está ya está amigos, iniciamos el sparring bien 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 el CJ parece que trae un poco mas nivel que el 2M se esta incrementando el monstruo ahora estamos con la pelea porque es noche de Muay Thai, boxeo del UFC ahí vamos a CJ pesando 100 kilos de 80 kilos CJ lo están presionando porque el coach lo esta llevando contra las esquinas y CJ nada mas esta cubriéndose los golpes no me esta tirando la combinación un jab y lo siguen presionando todas esas patadas, ahí está lo están presionando o mas no puede, venga venga son dos de tres puntos el campeonato de Muay 200 amigos que esta prácticamente se esta llevando por puntos asi limitados por puntos el coach a quien no le esta CJ amigos ahí esta venga no paga pretextos siguelos CJ se esta quedando sin haya sin aire amigos porque aquí el coach lo esta llevando lo esta llevando contra la cuerda y CJ no esta tirando ningún golpe nada mas esta cubriendo le esta haciendo unas combinaciones raras ahí y ahí vemos que lo esta presionando el coach se quita los golpes prácticamente con ligereza vemos a un coach todavía con aire con cardio y un CJ con la panza afuera sin aire la tarjeta de los jueces amigos por decisión por knockout en el tercer round y es nuevo campeón de 1-2-0 es GOAL campeón campeón GOAL campeón GOAL saluda saluda no te gano en verdad hay que practicar un poquito mas la guardia me fallo un poco me fallo un poco la guardia me fallo un poco la guardia te es cayendo macizo papi disculpa disculpa no vuelve a pasar de verdad que le dimos hay una muestra en casa de este deporte que es muy noble muy bonito para gente que piensa que tiene la duda de practicarlo porque es muy agresivo o es de golpes coach Kenji que nos abrió las puertas de su casa haz lo que le quiere decir al público pues nada que se animen a entrenar artes marciales Muay Thai MMA la verdad es que es un deporte que puede ayudar bastante en la parte física en la parte mental te ayuda a ser mas fuerte te ayuda a tener un nivel de estrés mas bajo te ayuda a desarrollar habilidades que a lo mejor no conocias entonces anímense anímense siempre bueno mas bien ya hay academias en todo el país y creo que pueden encontrar una cerca de ustedes aquí el maestro Kenji le vamos a dejar sus redes sociales amigos su instagram me encuentran en instagram y mi pagina como entrenador que es Kenji PRZ para que ahí lo sigan al coach para que vean las clases los seminarios los eventos que hay lo pueden seguir es un brother a todo dar gracias Kenji de verdad por abrirnos las puertas de tu casa un gusto recibirlos y si les gusta el tipo de contenido podemos hacer algo de lleno una clase ya mas completa coach mas extendida con alumnos con gente así que dejen abajo de la caja los comentarios y hasta que viene a votar no no la neta wecho este deporte es de admirarlo la verdad yo vi como el coach que habilidad que habilidad y es de bastante cardio la neta me respeto el equipo al coach así que amigos con esto despedimos el viajando con el crew gracias por ver el video gracias por apoyarnos de todo corazón primeramente también gracias a dios porque nos permite hacer este tipo de contenido con la gente nos topamos a mucha gente bonita aquí en la Ciudad de México que nos trató como siempre muy bien muy amables a todo dar y pues ya saben video martes de 2 a 3 sin falla en el canal de Somos Cacahuates así es amigos ya saben los martes a la hora de la tarde sin falla vamos a subir el video y esta aventura fue muy chingona al lado de la TV la gente fue muy chingona la gente de México como siempre gracias a toda la gente y la comida gracias a la comida no se puede quedar harta gracias a todos los que nos apoyaron en este video como el coach como a muchos lugares también que nos apoyaron a la puerta de su casa gracias gracias no me quiero dejar a nadie afuera y ya saben nos vemos en el siguiente video nomadín pues nada que lo pasamos super de maravilla comiendo tacos y de todo un poco gracias Cacahuates bye en mi mente pick a lane commit and climb the only way to win it life i never miss that's facts taking big swings bitch hand in the back throw me in the ring you'll go out in a bag cause i sing what i mean and i bring it to the mad light ain't got time to kill i got time to fail i took the red pill i know night short so i wanna live real but how's it supposed to feel how's it supposed to feel how's it supposed to feel feel x2 feel x2 feel x2 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!